Y bien amigos, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Semanal. Me encuentro ahora con Magali Lucero Gil, ella es de Indecopi, con quien vamos a conversar sobre propiedad intelectual. Bienvenida Magali. ¿Cómo están? Buenas tardes. Expliquemos un poco a nuestros televidentes en qué consiste el hecho de registrar esta propiedad intelectual, ¿a qué le llamamos propiedad intelectual? Bueno, dentro de la competencia que tiene el Indecopi está la protección de la propiedad intelectual. Hablamos de propiedad intelectual cuando nos referimos, por ejemplo, al registro de marcas, de nombres comerciales, al registro de derechos de autor, al registro de invenciones, de patentes, de modelos de utilidad, diseños de utilidad, denominaciones de origen. Todo eso que es producto de la creación, producto del intelecto humano, debe ser protegido. Y todo esto forma parte de la propiedad intelectual. Y nuestros amigos que nos ven nos pueden decir, perfecto, yo creo un logotipo, un diseño, un artefacto, un redacto, algo, etc. Y esta protección, ¿contra qué justamente me cubre? ¿Qué beneficios tangibles yo puedo tener? Además, obviamente, de saber que cualquier otro no lo podría tomar tan fácilmente, ¿de qué más me protege esto? Bueno, es importante que las personas, en ese caso los empresarios, conozcan la importancia o el valor que puede darme el acceder al registro. Si estamos hablando del registro de la marca, el valor que yo le doy a mi marca en el mercado es muy importante porque forma parte de los activos de la empresa. Y si yo accedo al registro, pues voy a tener el derecho del uso exclusivo de mi marca en el territorio nacional por 10 años y puedo renovarlos por 10 años más. Y puedo presentar denuncias por infracción a mi derecho de registro del uso de mi marca frente a las personas que lo utilizan sin la debida autorización. Yo creo algo y no lo registro. Me doy cuenta luego que alguien lo está usando. ¿Puedo hacer algo con eso todavía? ¿Hay alguna manera de defender eso que yo no pude registrar a tiempo? ¿La otra persona no lo puede registrar todavía? Yo tendría que acceder al registro, como le indico. Solamente accediendo al registro es que yo puedo hacer valer el derecho del uso exclusivo. Si estamos hablando de la marca, si estamos hablando de una patente o de un invento. Es la única manera que yo tengo de proteger mis derechos sobre él. Si estamos hablando del caso de derecho de autor, desde el momento mismo que yo creo una obra es que yo ya soy autor de la misma. ¿Puedo acceder al registro? Sí, para los derechos patrimoniales sobre ella. Y con un medio de prueba de que en efecto yo soy el autor porque accedí al registro. Y si no accedí al registro, ¿no tiene ningún derecho? En estricto es eso, ¿no? Muchas personas, muchos empresarios por desconocimiento, de repente tienen tiempo en el mercado utilizando esa marca. Esa marca ya logró un prestigio, sin embargo, otra persona, otro empresario puede registrar esa marca. Entonces, de acuerdo a la norma, es quien accede al registro, es quien tiene el derecho. Muchas veces por desconocimiento lo digo. A pesar de que haya tenido un buen tiempo, que de repente los amigos dicen, oye, pero ya tengo 10, 15 años haciendo esto. Todo el mundo me conoce que yo soy la marca X y ahora viene fulano y él lo pone X y pierdo todo eso. Sí, muchas veces, como le indico, ¿no? Desconocemos el valor o la importancia que tiene poder registrar la marca de mi producto o servicio, ¿no? Y esa búsqueda que uno hace cuando va a registrar alguna marca o algún producto o lo que está haciendo, ¿esa búsqueda es solo nacional o también internacional? Porque de repente se puede dar el caso de que yo registro aquí en el Perú y luego crece mi empresa y me voy a un mercado más cercano, pongamos Ecuador, y en Ecuador existen las mismas marcas. ¿Qué pasa en ese caso? De acuerdo a la norma, el registro es dentro del territorio nacional. Las normas aplicables son dentro del territorio nacional. Si yo deseo registrar mi marca o ingresar mi producto a otro mercado o a otro país, lo que yo necesito es también registrar en el país donde voy a utilizar mi marca. Entonces, lo que puedo hacer es reivindicar prioridad. Se le denomina así, presento mi registro acá y por los pactos que tiene el Perú con otras entidades o con otros países, yo puedo hacer valer esa prioridad en el otro país y posteriormente acceder también al registro. ¿Y ahí aplica el tema de antigüedad o no? En ese caso, sí. Si yo presento mi registro de marca y estoy accediendo a la prioridad o al reivindicar prioridad, sí aplica la antigüedad. Porque estamos hablando con gente también que puede exportar y trabajar en otros mercados. Dentro de estas faltas, ¿cuál es la más recurrente que se presenta? Cuando ustedes inspeccionan, cuando ustedes reciben alguna queja o denuncia de alguien, ¿cuál es la más recurrente? Ya. Esta oficina regional tiene la función de incentivar el registro de las marcas, el registro de la propiedad intelectual en general. Existen las direcciones en Lima, la dirección de signos distintivos que nos delega nosotros en algunas veces facultades para poder inspeccionar. Donde verificamos si en efecto la persona que ha denunciado el uso indebido de su marca ha verificado o ha presentado medios que en efecto están infringiendo su marca o está de alguna manera con algún parecido similitud en el signo afectando al titular de esa marca. Ustedes están realizando una semana justamente de actividades para promocionar este tema. Cuéntanos un poco. Sí. Esta oficina regional cuenta con un proyecto especializado de propiedad intelectual, ¿no? Que a nivel nacional el Indecopi cuenta con el proyecto CEPI que en específico se encarga de difundir el registro de la propiedad intelectual, la importancia de la propiedad intelectual en todos sus aspectos, ¿no? Esta oficina regional en este año ya cuenta con este proyecto y realiza visitas empresariales de manera directa a los empresarios que deseen registrar su marca, les difunde, les informa, los orienta cerca de la importancia de acceder a un registro. Y en esta semana que se celebra la semana de la propiedad intelectual, lo que estamos programando es visitas empresariales, charlas a empresarios de distintos productos, ¿no? De la región y también dentro de ello, además de los empresarios, una capacitación a entidades educativas, ¿no? La región denominada Yo Decido, Yo Respeto, son talleres dirigidas a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria en donde les informamos acerca de la importancia de la propiedad intelectual, del respeto de la propiedad intelectual también, ¿no? Y además que nuestros amigos empresarios o microempresarios que están viendo nuestro programa deben entender, y como siempre le decimos acá con varios especialistas, de que el costo-beneficio siempre tiene que jugar a favor de ellos y en este caso es muy importante. Porque hablábamos un poco de las sanciones y los montos que pueden acarrear el infringir esto, son bastante altos, incluso uno mismo podría, digamos, verse afectado por eso. Y que además los procedimientos que ustedes siguen o les ayudan a seguir, de alguna u otra manera, no solo es para orientar, sino para reducir tiempos. Porque a veces también conversábamos un poco, el empresario de repente puede tener el temor de que, ¿cuánto me va a demorar? ¿Cuánto me va a costar hacer todo esto? ¿Qué decirles a ellos? Sí, indicarles que es importante poder acceder al registro de su marca, véanlo como un tema de yo lograr un prestigio o un valor de esta marca dentro del mercado, pues va a formar parte del activo de mi empresa. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Nosotros, como les indicaba, contamos con personas especializadas. ¿Cuánto es costoso es registrar una propiedad intelectual? Bueno, dentro del procedimiento y el derecho que yo voy a tener es por 10 años. El derecho que yo tengo sobre el uso de la marca es por 10 años. Entonces, dentro del procedimiento recomendamos nosotros primero realizar una búsqueda, ¿no? Tanto del nombre como del logo a fin de poder determinar si en efecto mi marca tiene algún parecido o similitud con las que ya están registradas, ¿no? Procedo con la búsqueda, en el caso del logo es de 38.46 y del nombre 30.99. Posterior a eso, yo verificando que no existe parecido o similitud, ya procedo a presentar mi solicitud del registro. El importe es 534.99. Dentro del procedimiento me va a llegar una orden de publicación con la cual voy al diario El Peruano y realizo mi publicación por una sola vez. Ya posterior a eso, la dirección de signos distintivos evalúa ya el otorgamiento del certificado y el registro de la marca. Una vez ya con el certificado, puedo hacer uso de mi marca dentro del territorio nacional por 10 años. ¿Y en cuánto tiempo la persona ya obtiene la definitiva, no? O sea, ¿cuánto tiempo empieza o tarda desde que empieza el trámite hasta el final? El plazo máximo del procedimiento son 180 días, ¿no? Pero ese es el plazo máximo. Si a mí me llega una notificación de repente para poder hacer alguna precisión, la subsando de manera inmediata y estoy acortando esos plazos, ¿no? O sea, estamos hablando en medio, digamos, mil soles, ¿no? Para redondear un poco las cifras, obviamente puede ser menos, pero que traducido al beneficio, o sea, va a ser muy alto. Porque las personas, y entiéndanlo ustedes, amigos, microempresarios y empresarios, que lo que están haciendo con esos mil soles no es darle a cualquier persona, sino a una entidad que justamente lo que va a hacer es velar, porque lo que ustedes están produciendo, creando, y sabemos que nuestro país es muy creativo, no lo va a usar otra persona de mala fe o no lo va a usar otra persona en su propio beneficio, y ustedes quedaron, pues, sin ninguna ventaja. ¿Estos días, esta semana, de qué día va? Estamos desde el lunes 27, toda la semana, hasta el jueves 29, estamos impulsando estos temas de propiedad intelectual, ¿no? Bueno, empezamos con el taller. ¿Cómo se pueden contactar las empresas? Sí, nosotros estamos en calle Los Tumbos, 245 Santa Victoria, al teléfono 26223, van a recibir orientación personalizada, tenemos especialistas que forman parte de este proyecto de propiedad intelectual, quienes de manera directa incluso están visitando a los empresarios, dentro de esta semana lo estamos realizando, en realidad, a lo largo del año, y bueno, ya tenemos muchos casos, muchos empresarios que han logrado registrar su marca y que a la fecha, pues, son empresas exitosas que han posicionado su marca. Y no es necesario ser una empresa grande, porque a veces puede existir esa idea, ¿no? Dentro de la gente dicen, pero ¿por qué voy a registrar si una empresa no es grande, es pequeñita, o es mediana, y para qué voy a hacer todo eso? No es necesario ser una empresa grande. No, personas naturales pueden acceder también al registro de la marca, pueden registrar su marca, o bien como una persona natural, o como una persona jurídica, o como una empresa ya constituida, ¿no? Entonces, recomendamos, sí, a las personas, a los empresarios, que puedan evaluar este tema de acceder al registro, ¿no? Ya a lo largo van a ver ustedes el beneficio que les va a otorgar el poder acceder a registrar su marca, ¿no? Y además hacemos un país más formal también, ¿no? Bien, Magali, muchísimas gracias, era Magali Lucero, especialista de Indecopy, con quien conversábamos sobre propiedad intelectual. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más.